La recibimos a ella, Guille Balbuena, ¿cómo va? Hola, Ceci, querida, ¿cómo estás? Y a la querida audiencia y radio de televisión, acá estoy. Este viernes tan lindo que nos llena de energía el sol. Me encanta, me encanta empezar a vibrar un poquito la primavera. Ya uno lo ve, lo ve en las flores, en los colores. Que por eso también me inspiré en el look de hoy, que he llegado el fin de semana, si tienen algún evento, una salida, o para estar cómodas y cancheras, yo les traje dos propuestas. La primera es de Nati Antolin, un vestidazo diría yo. Pero no solo es un vestido, porque tiene cierre. Entonces lo podemos usar como kimono. Así que ahora, Betito, me veo y me escucho. Hola, acá estoy en casa de Guillermina, con una túnica, vestido divino, de Nati Antolin, donde lo miren, la estampa es hermosa. Yo me lo puse con unos estiletos color coral, de bendito pie, en gamusa, que son ideales para darle color a los pies. Y miren lo que son estos accesorios de Amora, que están hechos por Morita artesanalmente, con una calidad y un diseño increíble. Uno más lindo que el otro, para regalar o regalarse. Y en Tandil, como no nos podemos relajar con el frío, les propongo un tapado 100% de un paño premium divino, de Nati Antolin, en este color, que es bellísimo, con esos voladitos en los hombros. Si ya tienen tapado negro, vayan por este, porque lo van a usar. Está todo forrado, un largo ideal, divino. ¿Qué les parece? Las espero en casa de Guillermina, para que se animen a probar todo. Muchas gracias. Hablando de color y de alegría. Viste, sé que hermoso. Yo a este look le puse flora y fauna. Porque la verdad que esa túnica de Nati Antolin, le cuento a la gente de la radio, tiene una estampa. La base es color negra, pero en realidad tiene tanto color y es exclusiva. Tiene tigres, serpientes, flores de todo tipo, donde la miraste aparece algo divino. Y al tener cierre, eso nos permite, la túnica al tener cierre, nos permite ajustar el escote a la altura que nosotros queramos. Más arriba, más abajo, en función de la comodidad de cada una. Es manga tres cuartos, que eso está bueno, porque nos permite en Tandil llevarla a un evento de día o de noche. Vibra hermoso de día esta túnica, porque esos colores al aire libre me parecen que es como que forman parte y nos vibra el lugar al que vamos. Me fascina a mí todo lo que es estampas de Nati Antolin, por eso le digo que se las tienen que probar. Yo me lo puse arriba, como tiene coral el vestido, me inspiró también ponérmelo con un tapado de la misma marca, de Nati Antolin, que es un paño premium en color rojo coral, que tiene un detalle de voladitos muy chiquitos en los hombros. Y un largo por debajo de la cadera, arriba de la rodilla, que depende de la altura de cada uno, yo que soy baja me queda esa altura. Y lo puse con unos estiletos color coral, de bendito pie de gamusa, que cuando, como siempre digo, estos colores, si ya tienen negro, vayan por esto, aprovechen esta oportunidad que estamos con el super sale de Nati Antolin para que se vaya la mayor cantidad de prendas y hagamos lugar para las nuevas. Me encanta a mí proponérselas, mostrárselas, porque sé que en los parcheros es distinto que cuando se las muestro y ustedes pueden imaginárselos en su cuerpo. Pero a veces tenemos un evento, sabemos que lo vamos a tener en el egreso a fin de año o en una comunión o en un bautismo, y vayamos programando esto de aprovechar cuando son oportunidades. Me parece bueno esa opción que les brindamos ahora desde Casa Guillermina que puedan aprovechar los super precios de Nati Antolin, que son todas prendas exclusivas, la moneda es increíble. No, jamás de moda. Jamás, sí, jamás. Y estos colores, les cuento a la gente de la radio que estamos viendo, es de una colección que traje nueva que se llama Amona Accesorios, que los hace morita artesanalmente, son todos distintos. Amona. 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 Bien. Y los hace artesanalmente y usa cadenas de muy buena calidad en color plata, oro, negro, y usa dijes muy lindos y cancheros. Yo me los pongo y me los pruebo y la verdad que no sé con cuál quedarme y lo bueno es que hay uno de cada uno. Es un lindo regalo para uno o para alguien que uno tiene un cumple o algo y quiere agasajar. Así que esta oportunidad pueden también aprovecharla en Casa Guillermina. Ya el segundo look siempre roperito outlet, que la verdad que también son super sale y vintage. Son todas prendas nuevas fuera de temporada. En esta ocasión les voy a presentar en color blanco, porque el blanco se usa todo el año, y con abrigo, porque bueno, en Tandil siempre tener un buen abrigo nos hace que salgamos tranquilas y que lo tengamos colgado para distintas ocasiones, porque este, préstenle atención a esta perlita, lo que es este tapado, a mí me fascina. Así que ahí Betito me veo y me escucho. Hola, acá estoy el roperito outlet con un look blanco de base, un jean de Sofía Sarkadi, tiene una pequeña rotura, se estiró medio, me puse un cinto de cuero para ponerle un poco de color, es de Kossyuko, una remera de algodón que tiene este detalle de mangas divino, de ginebra, como siempre me la buchoné en cintura, pero es larga, y estoy con una botineta de cuero, también de Kossyuko, que después en las fotos lo van a ver en detalle. Le voy a agregar un muso batik, que dice Bowie, con esto le ponemos un poco de onda al look. Y ahora vamos a cerrar con un tapado divino de bendito pie de la India, se los acerco para que lo vean, miren lo que es, todo forrado de corderito, no sé si les gusta la combinación de batik con esto de la India, corderito, a mí me parece canchero. ¿Qué les parece? Las espero en roperito outlet, muchas gracias. Yo digo que hoy tenés que salir así, me encanta cómo te quedas en look. Gracias Cecilia. Divino. Les cuento a la gente de la radio sobre todo, que estamos viendo un pantalón blanco de Sofía Sarkán, y es chupín, con unas pequeñas roturas, pero casi que no se ven. Y me la puse con una remera de algodón de ginebra, que es amplia, pero yo me la entallo en la cintura. Y lo lindo de esta remera, que tiene las mangas bien aguchonadas, tres cuartos, que le da un toque original, a la típica remera blanca. Y yo le puse arriba con un poquito de rock, para un buzo de Bowie, que dice, y es batik, en color blanco, negro, camel. Y la verdad que me parece que queda bueno cortar un poquito en blanco. En los pies tengo una botineta de Coziuco, con taco de madera, en cuero negro, y gamusa. El taco es alto, pero es cómodo. Y le puse también un cinto de Coziuco, que es color fucsia con camel. Lo lindo que tiene este cinto, es que tiene una hebilla, que es como un escarabajo, es un escarabajo, tipo en oro gastado. Le pone color al look, pero también uno cuando le gustan los cintos, tener un cinto en color fucsia de cuero con camel, también me parece que suma. Y sobre todo cuando los precios son mucho más accesibles y son oportunidades. En este caso el cinto sale 8.500 pesos, es de cuero. La botineta, ¡re barato! Sí, sí, la botineta, 25.000 pesos que es de Coziuco. ¡Muy bien! La remera, por ejemplo, de Ginebra, 24.000 pesos. El jean de Sofía Sarkani, 29.000 pesos. Así que me parece que son todas oportunidades para que vayan y se prueben, porque es único, es talle único, no tenemos otro. Y lo cerré con ese tapado divino de corderito, de bendito pie, que está todo forrado y tiene los típicos parches de la India en los hombros, que lo hace único y original. Así que todas estas oportunidades pueden pasar por roperito outlet, probarse sin compromiso, por supuesto. Sé que Anita a la tarde las atiende súper bien, les deja probarse todo lo que quieren. Y si algo les gusta, si algo quieren tenerlo para su guardarropa placar, genial, nosotros felices que se vayan llevando prendas. Sí, porque además también pueden regalar o autorregalarse, porque se viene el día del maestro, Guille. Totalmente, y a veces está bueno cuando uno está regalando algo de calidad a muy buen precio y se lo llevan y quedan felices porque sé que hoy cuesta todo mucho y entonces llegar a una marca a veces cuesta un montón y estas son posibilidades para que puedan llegar a tener una linda prenda de muy buena marca, calidad y a un precio mucho más accesible. Las esperamos desde hoy, todo el fin de semana tenemos abierto Casa Guillermina en 13659. Por suerte a Nati se le fue ese virus que tenía y ya está súper bien ateniéndolas como siempre con mucho amor, igual que Anita. Estamos de 9 a 13 y de 16 a 20. Nos escriben por redes que las manejo yo, arroba Casa Guillermina, todo lo que quieran, nunca me molestan y seguimos con citas degresadas. Así que... Ville, te voy a proponer algo al aire. Sí, obvio, sé. Porque se vienen los egresos, porque tenemos muchos televidentes, muchos oyentes que les gusta también la moda. Que vengas con algunas chicas, hacemos un mini desfile de egresa. Sí, me encantaría. Aquí en Ouvivo, ¿te parece? Sí, me encantaría, Ceci. Bueno. Me encantaría y de paso les muestro algunas de las prendas que tenemos en mi cápsula de Diwali, que me parece divina poder tener la posibilidad de mostrarla y que por lo menos miren por dónde vamos con Diwali, que cada diseñador, que cada marca tiene ese estilo. Bueno, nosotros con Diwali también tenemos nuestro estilo, así que me encantaría poder mostrárselos y que ustedes lo puedan apreciar o hacer críticas. Toda crítica para mí es constructiva, así que todos los mensajes que ustedes me mandan, yo los tomo con mucho amor, respeto y lo valoro además. Claro, porque siempre es para mejorar. Totalmente, siempre nos ayudan a mejorar. Así que las críticas para mí siempre son constructivas. Bueno, se viene el desfile de Casa Guillermina en vivo. Muchas gracias. Me encanta, en Plataforma Magazine. Gracias, Guille, como siempre. Muchas gracias, disfruten de este fin de semana tan lindo y sean muy felices. Guille Balbuena pasó por aquí con su micro de moda, Casa Guillermina. Al cierre, todos los datos. ¡Gracias!